Bien, con mucho trabajo pero estamos bien. ¿Qué hay que decir primero que todo, antes de nada? Antes que nada es para la comunidad de Avellaneda, el día 18 en el Centro de Jubilados vamos a estar haciendo una jornada especial, están todos invitados, que consta de ahí, ahí pueden ver en pantalla está la invitación para una jornada en donde además de atender lo que normalmente hacemos cuando vamos a una localidad, en esta oportunidad vamos a entregar créditos para jubilados y pensionados. Este es un trámite que únicamente se puede hacer en la oficina de Reconquista, pero en esta oportunidad, el día 18, dada esta jornada, la vamos a poder realizar en Avellaneda. E incluso va a haber una capacitación muy importante, Pepe, en esto quiero invitar a todos, no solo la localidad de Avellaneda, sino todo aquel jubilado y pensionado que pueda, que por favor se anime. Es sobre el manejo del cajero, es decir, tratar de enseñarles a que pierdan el miedo del cajero. Esta es una capacitación que yo la vi necesaria porque lamentablemente una de las cosas más tristes que uno tiene que escuchar, digamos, estando en esta función, es cuando va un jubilado a decir que no tiene nada para cobrar que no sabe por qué. Y tener que comentarle de que, bueno, que lamentablemente el nieto, el primo, el amigo, fue hacerle el favor de hacerle el trámite en el cajero y muchas veces no solo le retiran todo el haber, sino que encima piden créditos, estos créditos automáticos que dan el cajero, y lamentablemente quedan seriamente comprometidos prácticamente por un año. Entonces yo los invito, por favor, de que concurran. El 18 a las 9 de la mañana vamos a hacer una capacitación sobre el manejo del cajero, sobre el manejo de la tarjeta de débito. Hay muchos beneficios muy importantes que tienen los jubilados y pensionados y que por no estar acostumbrados o tener miedo a utilizar la tarjeta de débito con que van y cobran el haber en el banco, no lo utilizan y se lo pierden. Hay descuentos del 10, del 15% en muchos comercios que es importante que lo conozcan y que se animen, digamos, a utilizar la tarjeta de débito. Bueno, de todo esto vamos a charlar el 18 y vamos a entregar créditos, así que es una jornada muy importante que vamos a hacer en el centro de jubilados, por lo cual tienen que pasar dos días antes del 16, 17 a retirar un numerito en el centro de jubilados para ordenar un poquito la atención. Bueno, eso es muy importante, lo vamos a repetir, lo vamos a repetir y seguramente te van a pedir que vayan a capacitar a distintos lugares, ¿no? Es terrible, ¿habría que agarrar un cinto de esos que van y estafan a sus propios abuelos? No, mirá, hasta que no devuelven todo, dale cintazo todos los días, no se hace eso. Lo más triste que todos los abuelos prácticamente tienen la misma reacción, están más dolidos por la traición que por el dinero. Sí, es verdad. Están dolidos, se sienten tan defraudados por un familiar, por un nieto, por un hijo, que prácticamente casi con lágrimas, te confiesan de que están más dolidos por la traición que por el compromiso que cayeron. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Puedo cobrar el nacimiento de mi nena? Ya tiene seis meses, pregunta. Sí, comúnmente. ¿Sí? Bueno, que vaya a la ANSES. Sí, que por favor. ¿Cobro la mínima? Soy diabética, con dificultad para caminar por insulina. ¿Puedo pedir una pensión por esta enfermedad? Preguntan. No, pero ya está cobrando un beneficio. Ah, ya está. Si está cobrando un beneficio, no. Trabajo en relación a dependencia. Mi hija cumple 18 años. Cobro suaf. ¿Ella puede cobrar progresar, ya que no cobraría más asignación familiar? Exacto. Tiene que inscribirse, progresar. Estén atentos, por favor. La inscripción es durante el mes de marzo. Bueno, le había hecho una consulta la otra vez por este medio, porque mis hijos dejando de cobrar la asignación universal, porque mi papá tiene una deuda en AFIP. nunca va a pagar la deuda porque es millonaria. ¿Los chicos no van a cobrar nunca nada? Lamentablemente, lamentablemente en este caso no. Yo no sé si sigue teniendo una relación o el papá no está más en la localidad y el papá no tiene más contacto con los chicos y eso sí podría marcar un antecedente ante un juez para que decrete la tenencia exclusiva por parte de la madre. Y ahí sí va a cobrar. Bueno, así que hacer los trámites. Quiero saber si no cobró en agosto el salario universal. ¿Cuándo lo van a depositar? Bueno, quedan aproximadamente muy pocos que lamentablemente hay problemas y no pudieron cobrar todavía el mes de agosto. Calculamos que para el lunes que viene deberían estar solucionados. Si no, les pido que pasen por la oficina que vamos a iniciar un reclamo. Bárbaro. Bueno, pregúntale, ¿de mayo que hice los papeles de la ayuda de escolaridad y no hay nada? ¿Y se tengo que seguir esperando? No, que por favor se dé una vuelta por la oficina porque algún problemita tiene que estar habiendo. Hace dos meses no me pagan el salario universal de mis nenes. Hice el reclamo al 130 pero no me pagan aún. Son las asignaciones universales o asignaciones familiares de agosto que hubo el problema de traspaso de sistema. Bueno, si mi hijo cobra el progresar, ¿le pertenece la ayuda escolar del descuento que me hacen, dice? No, si el hijo cobra... El progresar. Quiere decir que tiene más de 18 años, no debe tener asignación. Bueno, hice el poder el año pasado en el centro de jubilados de la Nida. Todavía no tuve noticias. Tiene que estar el poder realizado. Si no, les pido por favor que se den una vueltita sin turno en este caso para ver qué es lo que está pasando por la UDAI. Bueno, ¿qué puedo hacer? Preguntan, hace cuatro años mi ex tenía el desempleo y no podía cobrar el salario. Tenía hace cuatro años, ya no lo tiene más. No, si no tiene un trabajo formal, automáticamente le corresponde la asignación universal. Así que, si no la está cobrando la asignación universal, tiene que haber algún problema, que por favor se dé una vueltita, vamos a ver qué es lo que puede estar pasando. Correcto. ¿En octubre voy a inscribir a la ANSES a mi hijo? ¿Voy a cobrar todo junto? ¿Él ya tiene siete meses? Pregunta. En octubre sí, y hay que hacer un reclamo en todo caso por los meses que están pendientes. Claro, es para tener. ¿Puedo hacer monotributo social? ¿Se cobro pensión por discapacidad? Dice, es para tener obra social. Sí, se puede, no son incompatibles los beneficios. Bueno, mi tío fue toda la vida vendedora ambulante, nunca aportó. ¿Le corresponde alguna pensión? Cuando cumple 65 años, la pensión al adulto mayor. Quisiera saber, trabajo en relación de dependencia, mi hija cumple... Ah, esta es la del SAF, esta es la que cobró. Soy jubilado, en el 2013 me jubilé, todavía me descuentan la moratoria, y me habían dicho que era por cinco años. ¿Qué tengo que hacer para que me den de baja? No, 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 no. Si es que en el 2003 sacó la jubilación... 2013, 2013. Ah, 2013. Dice que eran cinco años, ya van cinco. Sí, tiene que... Yo le diría que si puede darse una vueltita, vamos a revisar, pero tiene que haber algún... algún problemita tiene que haber. Pueden ser hasta 60 cuotas la moratoria, pero bueno, tendríamos que ver a ver bien la fecha. O sea, ojo, hay mucha gente que empieza a cobrar la moratoria y empieza a contar desde ese momento los 48 o los 60 meses. Y en realidad empiezan a cobrar la moratoria y después de dos meses recién se le empiezan a hacer los descuentos. O sea, que tengan en cuenta eso. Es decir, una vez que cumplan los 60 meses de que están cobrando, dos meses más. Bárbara, nos seguimos. ¿Cuánto tengo que cobrar de prenatal? De prenatal, creo que eran 2.800 pesos, 3.000. ¿Están pagando a desocupado un plan de ANSES que me mandaron, dice? ¿Puede ser? No, no, no. Para desocupado no hay... No, no, no. Bueno, seguimos. Buen día. Lisandro, ¿cuándo podrán venir el móvil del barrio hospital? Porque estamos cansados de pedir tu uno y nos da para sacar préstamo, asignación universal por hijo, dice. ¿El barrio hospital fueron o no? No, en este semestre no está programado barrio hospital, lamentablemente. Y, Sandro, ¿por qué hay chicos que volvieron a cobrar el mes pasado el monto del anterior, que era aproximadamente 6.000 pesos? No, no sé de qué tipo de beneficios están hablando. Bueno, escribinos de nuevo para un poquitito más. Porque hay chicos... Pregunta para Lisandro. ¿Por qué hay chicos que volvieron a cobrar el mes pasado el mismo monto del anterior, que era aproximadamente 6.000? ¿O será 600? Le quiero preguntar, ¿por qué no cobro la asignación si mi marido ya hace tres meses que dio de baja el monotributo? Y en la fin me dicen que tengo que cobrar, pero no me pagan. Sí, tiene que haber algún problemita, hay que ver si no quedó alguna pequeña deuda como monotributista. Ah, bárbaro. Pregunta para Lisandro. ¿Qué documentación hay que presentar para tramitar la pensión por fallecimiento a favor de la viuda? Sí, nosotros le llamamos una pensión derivada, simplemente tiene que llevar la partida de defusión y su número de documento y el acta de casamiento. Los hombres murimos antes, ¿no? Sí. Lamentablemente eso indica la estadística. ¿Qué va a ser? Decíle a los gancés que hagan un solo formulario, porque siempre va a reclamar la viuda. No, pero bueno, teóricamente nosotros somos el sexo fuerte. Sí, pero nos vamos antes. No sé, parece que necesitan fuerza de arriba. Bueno, ¿qué documentación hay que presentar para cobrar casamiento? No, para el casamiento directamente depende, eso es para aquellos que tienen trabajos formales, y tienen que presentar el número de documento y el acta de matrimonio, porque eso se paga lógicamente después producido. Bueno, con 20 años, ¿se puede hacer el progresar, preguntan? Sí, el progresar es hasta los 24 años. Bueno, ¿qué día se puede ir el ANSES para hablar con Lisandro? Yo estoy, teóricamente todos los días, lo que pasa es que ahora estamos yendo a las vecinales, y bueno, por ahí tenemos que ir a algunas localidades vecinas, pero yo le diría que después de las 13 horas estoy. ¿El número del ANSES? Me mataste ahí. Ahí sí, lo maté. Bueno, lo buscamos mientras por acá, Jimena, buscamos el número del ANSES. Lisandro, acá viene un problema, ¿no? Están separados los padres, el papá lo blanquean en el trabajo. ¿Deja de cobrar la asignación universal? Sí, deja de cobrar la asignación universal porque pasa a cobrar la asignación familiar. ¿Y el papá se lo va a dar a la nena? Si el papá no se lo da a la nena, está contemplado que la mamá haga lo que se denomina un formulario madre, entonces ella le embarga ese monto al padre para cobrar a la mamá. Bueno, me gustaría que le pregunte al señor Lisandro, para sacar un préstamo, para pensión no contributiva, ¿hay que llevar algo más que el DNI? No, no, nada más. Bárbaro. Porque una persona no cobra el progresar, cuando otra lo está cobrando y sus padres pasan tres veces el salario mínimo, además de mayor de edad, y se tiene 19. Sí, bueno, esas irregularidades pueden llegar a existir permanentemente. Ahora, atención con las pensiones por discapacidad. Tienen que tener lo que se denomina el certificado médico obligatorio digital. Ah, bueno. No me alcanza por ahí con una constancia o un carnet de discapacidad. Hay que ir al hospital o hay que ir a los centros de atención de salud de los barrios y hacer el CMO digital, se llama, el certificado médico obligatorio. Bueno, lamentablemente, Lisandro, te va a tener que llegar todas las preguntas. Qué tremendo que es, ¿no? ¿En qué barrio están los dancés trabajando? Hoy estuvimos en Barrospaso y el jueves o viernes, no recuerdo bien, vamos a estar en Barrio América. Bueno, yo trabajé 10 años en la metalúrgica, se cerraron en 1990, trabajé 10 años. Tengo mi sensación de trabajo en mi poder. Si mi patrón no hizo los aportes, ¿con este comprobante me sirve para la computación de jubilación? Lo que pasa es que, lamentablemente, si no hizo los aportes, él va a tener que intimarlos a que regularicen su situación en AFIP, ¿no es cierto? Hasta que no esté la constancia de los aportes realizados, no se puede iniciar. Lisandro, para cobrar, porque deja de cobrar la asignación, tiene 18, pasa a cobrar por regresar. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Tiene que ir al ANSES? El único mes que se inscribe progresar es en marzo. Si es estudiante, universitario o terciario, lo tiene que hacer a través de la computadora en su casa. Si es primaria o secundaria, puede hacerlo en la oficina. Había presentado el trámite de embarazo, cobré, y me sacaron. Quise presentar el nacimiento y no me dan respuesta. No, no, no. ¿Tendría que cobrar? Tiene que cobrar. Si no lo está cobrando, que por favor, vamos a ver en el sistema qué pasa. Me dejaron de pagar el fondo de desempleo, ¿qué tengo que hacer? Y si le dejaron de pagar es porque el fondo de desempleo es por un determinado periodo. Puede ser hasta un año o ocho meses. Hay que ver a ver. Bueno, soy responsable en CRIT y tengo dos hijos. ¿Puedo hacer los papeles para que el padre pueda cobrar la asignación por nuestros dos hijos? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Bueno, hay mucho más. Lamentablemente, como siempre, no nos alcanza. Agradecerle a Lisandro. ¿Qué día venimos la semana que viene? No, cuando vos invites yo vengo. Bueno, para que tenga disponible la semana que viene. Macanudo. Lisandro, gracias por venir. Recordamos que a Avellaneda, entonces, la capacitación es el 18. El 18 a las 9 de la mañana. La vamos a recordar porque es importante, para que no le tengan más miedo al cajero. Un saludo para el Colo, autoservicio El Colo, para Dulce y Artesanal. Nos vamos ya. Ya llega Alejandro con todas las noticias. El número de ANSES. El número de ANSES. Mayra. No sé. De parte de la familia. Para Mayra. Feliz cumpleaños. El número de ANSES. 421. 045. 421. 045. Ahí está. Hola. ¿Cómo andás? Hola. Hostia. La respuesta de hoy es el brasilero. Brasilero. Sacamos de ahí. Sacamos los ganadores. MG Eventos. MG Eventos. A ver. Uno. Ahí está. Uno más. El ganador del secador de cabellos. Nelly Vargas. Nelly Vargas, el secador de cabellos de Tecnogar. Tecnogar. Sacamos otro. Sacamos otro. Sacamos otro. Ella saca de arriba nomás. Y la señora dice, mi papelito está abajo. Elena Escobar. Entrada para la Indoor. El Indoor Festival el sábado. Y una tercera. Nena. Una más. Una tercera. Un obsequio de dulce y artesanal. Podés pedir todos los días. Podés pedir todos los días. Lo rico y dulce. Lo rico y dulce. El obsequio es para Romina Vera. Romina Vera. Dulce y artesanal. Romina Vera. Ahí está. Gracias por venir. Después te va a pagar tu papasa. Tuvo tu trabajo. Nos vamos. Alejandro Díaz ya está. Para que tengas 90 minutos de noticias. Mañana veremos quién es el ganador de los premios que tenemos. Del superclásico River Boca. Alejandro. ¿Cómo andás Pepe? ¿Cómo te va? Ya estás listo, ¿no? Sí, señor. Ya estamos acá firmes. ¿Aumentó el boleto? Sí. Bueno, lo había establecido el Consejo. No es una manera de espanear la situación de las cooperativas de transporte de área metropolitana. Y también de... Sí, pero ellos dicen que en noviembre se viene el aumento real y ahí... Sí. Pero bueno, es un tema... Bueno, vos no estabas cuando pasó esto, pero digo, una situación compleja porque le dice lo que dicen los de transporte público que no le dan los costos, teniendo en cuenta lo caro del combustible, todo el insumo. Sí, sí, sí. No es para menos. No es para menos. Bueno, habrá que esperar entonces a ver. Bueno, Alejandro, el domingo todo preparado para la jornada de puertas abiertas a la brigada, ¿no? Sí, señor. Bueno, hoy nos va a visitar el Comodoro Quiroga. Va a estar aquí en los estudios del programa, contándonos también respecto a esta jornada. Y también contándonos respecto al Pucará, ¿no? De lo que ha significado también este avión para la Ciudad de Reconquista. Así que va a estar con nosotros en el programa. Bueno, esta noche la despedida del otro Pucará. Se terminó la fiesta. Bueno, ¿cómo está para esta noche? ¿Querés arriesgar un resultado? Ya aposté con el señor César Ramírez, que vino todo de fachatado. Bueno, pero la gente por ahí, mucha gente no llegó, no sabe, no escuchó. No sé qué fue lo que pasó. Apostamos lo que quiera. No, no, no apostemos nada. ¿Cómo te parece que va a salir el partido? Apostamos lo que quiera. Te estoy diciendo con esa palabra cómo va a terminar esta noche. Para mí lo gana River 2 a 1, para mí. Para mí. ¿Y vos? Ya te dije. Esta noche le vamos a hacer precio. Aflojando un poquito un empate. Pero va a haber un ganador. Va a haber un ganador y... Bueno. A la bombonera se irán a recibir el último golpe del knockout. Nos vamos. Alejandro se queda con vos para darte los 90 minutos de noticias. Chau. Un rato de River. A ver, no solo dos amigas y desearles suerte. ¿Quién es el mejor? Tenemos un partido importante. Esta camiseta la usaba Ángel Labruna. ¿Quién? Reliquia, Reliquia. Esta la usó. Esta tiene muchos triunfos arriba. No. Con esta no te fuiste a la B, ¿no? No. No. ¿Quién es el mejor?